El ayuntamiento después de que en 2008 no le dio la licencia, hemos estado plaitando hasta el 2007 y a la vista de que nos siguen ofreciendo más de lo mismo, hemos decidido que ya está bien y que vamos a utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para que esto sea ya el punto y final. No, bueno, cuando esto se instala, las promesas eran de que solamente, hombre, que teníamos que atender a la industria de Huelva y a la, como mucho, a la Bahía de Algeciras, al Triángulo Huelva-Sevilla-Cádiz y esa fue la promesa. Cuando empiezo a operar, pues resulta que dicen, bueno, pues ya que estamos, pues de toda Andalucía, porque como somos andaluces, pues vale. Una vez que empezaron a venir también de ahí, pues dijeron que, bueno, que la normativa, había una normativa estatal y tal, que podían venir de cualquier parte de España, que ya que todos éramos españoles, pues que venían para acá también. Y que como no había muchas instalaciones, pues esta era la referente y que tenían que venir aquí. Y que ya después, como la Comunidad Europea, pues acabamos con la frontera, hombre, que ya que hemos acabado con la frontera, pues podían venir de toda Europa, que tampoco pasaban nada, sin aplicar los criterios de idoneidad y proximidad, que es lo que hay que hacer. Es decir, lo más idóneo es tratar los residuos lo más próximo y lo más cercano posible a donde se producen, por seguridad medioambiental y por seguridad de todo tipo para la salud humana. Y ahora, pues resulta que te dicen, no, es que con el convenio de Basilea, pues si el que los produce y el que los recoge cumple el convenio de Basilea, que al final es que haya capacidad y que puedan tratar ese tipo de residuos, pues pueden venir de cualquier parte del mundo. Y yo creo que ya está bien. No creo que sea de recibo que como imagen estemos dando de que aquí podemos albergar residuos de cualquier parte del mundo.